¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! Buenas noches increíbles, debo decir que es la noche más feliz de mi vida política, por lo menos de esta que me toca a mí. Los números que tenemos, que son ya muchos y muy contundentes, tenemos escrutado el 30% de las mesas del distrito, respetando los circuitos, muestran que estamos ganando por 4 puntos. ¡Se siente! 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 La verdad que sentíamos mucho cariño, se percibía mucha vocación de los vecinos de recibir nuestra propuesta, pero nos sorprendió ya en esta primera etapa, en este primer paso, estar representando de esta manera la voluntad de cambio en Vicente López. No hay ninguna duda que la mayoría de los vecinos de Vicente López quieren un cambio, y el cambio comenzó en Vicente López hoy, y lo vamos a seguir consolidando de acá hasta octubre, casa por casa, vecino por vecino, como lo venimos haciendo en esta primera vuelta. Quiero agradecer a este 23% de vecinos de Vicente López que nos votaron, que nos acompañaron, que creyeron en nosotros, en esta alternativa que ya viene haciendo muy buenas elecciones en Vicente López. Gracias, gracias por habernos abierto las casas, gracias por haberme permitido hablar cara a cara, tomando contacto, escuchando y aprendiendo de cada uno de ustedes. Tuvimos la suerte, tuve la suerte de estar en contacto con más de 5.000 vecinos en reuniones en casas de ustedes. Gracias por abrirme sus hogares para poder llevar nuestro mensaje, y sobre todo para poder aprender de lo que cada uno de ustedes está pidiendo. Gracias a todo el PRO, muchísimas gracias a los militantes, a los trabajadores de la política, a los nuevos, a los que se han sumado, a la gente del peronismo, del radicalismo, de la democracia cristiana, a todos los nuevos, y los que tienen experiencia, pero que quieren consolidar esta alternativa diferente para Vicente López. Gracias, gracias en serio de corazón. Y gracias a vos por estar en Vicente López. Gracias. Por sacar a esto. Y gracias a Mauricio Macri, a nuestro referente, que abrió la puerta de lo que hoy está pasando en Vicente López, porque nos permitió, a todos, a los que venían, con experiencia política, y a muchos que como yo no la teníamos, nos permitió participar. Y además abrió la puerta, con la victoria increíble de la Ciudad de Buenos Aires, a que mucho de esto que tenemos hoy acá en Vicente López ocurra. La verdad es que queremos un cambio para Vicente López. Vicente López tiene que volver a ser, para los vecinos, un lugar seguro, un lugar amigable, un lugar en el que nos volvamos a sentir orgullosos del lugar en el que vivimos y que sintamos como propio. Vicente López no es de un espacio político, Vicente López no es de un intendente, Vicente López es nuestro. Y lo vamos a recuperar para cada uno de los vecinos de Vicente López que quiere volver a vivir tranquilos, en paz y orgullosos de nuestros barrios. Gracias en serio por eso. Y muchas gracias a todos los que han participado hoy. Había pocas esperanzas en este sistema de internas abiertas y simultáneas. Y la verdad es que la gente, nuevamente, los vecinos volvieron a responder con un compromiso ciudadano notable. Tomándose su tiempo, cortando mucha boleta. Algunos amigos de la política me decían, el cuarto oscuro parece papel picado. Y me parece que es muy bueno que eso ocurra, que la gente se anime a cortar, a sumar. Así que va también un mensaje mío a muchos de esos vecinos que hoy votaron por otras alternativas distintas a la nuestra, pero que creen en el cambio para Vicente López. Vamos a ir a seguir dialogando con ustedes. Creemos en la diversidad. Creo profundamente en la posibilidad de aprender de cada uno de ustedes. No creo en el pensamiento único, no creo en la confrontación. Aprendo todos los días de lo que piensan distintos a mí, así que voy a ir a buscar a cada uno de esos muchos vecinos que votaron a otros candidatos, que no fui yo ni García, para sumarlos. Para aprender de ustedes y para convencerlos. Dios quiera que este primer paso que hemos dado de manera correcta se consolide, que crezca más, que mucha gente se siga sumando como los que ya están, y que podamos recuperar para Vicente López la posibilidad de vivir tranquilos sin paz. Gracias de corazones, gracias a mi familia. Estos son mis hijos, que les ponen una garra notable, que me ven poco, pero me quieren mucho. A mi mujer, a mi madre, a mis hermanas. Y gracias a todos ustedes. Y vamos por más. Esto recién empieza. Gracias. 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 Y esto, quiero insistir con esto, porque acá hay muchos de los fiscales que estuvieron defendiendo nuestras escuelas. Esto no es una victoria. Esto es simplemente un signo claro de que empezamos bien. De que el paso inicial fue el correcto. Pero la gente nos va a volver a poner a prueba probablemente mucho más que antes. Cada uno de los que nos votaron y de los que nos están observando como una alternativa. Así que a redoblar el esfuerzo van a ser 10 semanas increíbles, maravillosas, en las que vamos a seguir aprendiendo con los vecinos. Gracias y buenas tardes.